y generaciones que se han reído con el chavo y muchísimo de don Ramón fue creado directamente por tu papá, por Ramón Valdés. ¿Cuáles de esas frases que trascendieron son del Carmen? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Yo le sigo yendo a Necanta. Con permisito dijo Monchito. Y todas eran sus frases. Él las usaba. Como les digo, él respetaba el guión, lo seguía. Pero él, en un momento dado, hay una que cuando Doña Florinda le da sus cachetadas y voltea y decía, ¿la mujer de quién? ¿De parte de quién? Y hay una frase, fíjense que hay una frase que no se usa en muchos programas. Pero hay uno o dos, sobre todo uno, y ahorita no me acuerdo cuál es el tema, que todo el programa todos lo repiten. Kiko, la chilindrina, obviamente mi papá, el señor Barriga, todos que es, si tú, ah, dale. Así como diciendo, ajá, sí, sí, cómo no. Era un gran titulero, un gran titulero. Decía una frase e inmediatamente sabía que hay algo que imprimía en el público y ni que hablar en sus compañeros. ¿Qué le dirías hoy a Florinda Mesa? Ya ha pasado mucho tiempo. Yo creo que además la vecindad del Chavo tiene que seguir teniendo esa mística. ¿Por qué no alguna vez algún reencuentro entre aquellos herederos como vos y Doña Florinda Mesa, que no deja de ser la señora que acompañó el éxito de Don Roberto? ¿Qué le dirías hoy? Claro. Pues yo la respeto mucho, la admiro mucho. Y lo que le diría, pues nada. Me encanta ahorita lo que ella está retomando. Se está renovando porque pues con la pérdida de su Robert, como ella lo llama, ella está tomando ahora una buena actitud porque ella estuvo muy triste, le afectó muchísimo. Y ella ahora está trabajando y haciendo cuestiones que a ella le dan vida, le dan esa chispa. Y lo único que yo le puedo decir es eso. Le tengo profundo respeto. La admiro, le mando un abrazo y feliz de que ella haya sido parte de toda esta maravilla que hemos vivido, que es un personaje también que nos ha dado mucho. Ciertamente su personaje era un poquito de que a todos nos hacía medio, nos daba coraje que golpeara a este tan bello personaje. Pero nada, es una señora que ha trabajado y que ha hecho las cosas lindas y que también tenemos un recuerdo, pues ella formó parte de esta maravillosa vecindad y de Chespirito y Chapulín. Doña Florinda Mesa tiene antes por lo menos de la cuarentena en todo el mundo y de esta pandemia que estamos todos viviendo en sincronía, no importa donde uno haya nacido, donde uno viva. Tenía la idea de llevar la vecindad del Chavo a Broadway, a ser un musical del Chavo. ¿Quién te gustaría que interprete el papel de tu papá? ¿Algún personaje? Puede ser un actor mexicano, un actor norteamericano. ¿Quién te gustaría? Ay, qué difícil me la pusiste, Luis. No hay nadie. No hay nadie que pueda representar a Don Ramón. Yo creo que una botarga. No hay nadie en la familia tampoco. Ningún hijo, ningún nieto. Ah, no. Dos de mis hermanos. Dos de mis hermanos son mi papá. Flacos, con su bigote, con todo, pero no creo que se animaran a hacerlo. ¿Por qué no? Es un homenaje hermoso. Claro, claro. Es una maravilla el personaje de mi papá. Yo creo que buscando sí se puede encontrar a alguien que tenga esa silueta, esa característica física y obviamente la situación de la actuación. Porque en un momento dado puedes caracterizar a alguien que tenga su cuerpo, su cara. Pero la interpretación que mi papá hacía, de verdad, es difícil que alguien lo haga. Y no dudo que alguien pudiera alcanzar ese nivel maravilloso que tenía mi papá al actuar. Pero yo creo que, mira, Broadway o artistas mexicanos o de todo el mundo tienen talento. O sea, yo tampoco dudo que por ahí haya alguien perfecto para que imite a mi papá, cosa que me daría mucho gusto. Mucho gusto que fuera así. Muchos de los personajes, Carmen, cuando se fueron, los actores, entraban en conflictos legales con Chespirito por el uso del personaje, por esa creación que era un poco conjunto de los libros de Roberto Gómez Bolaños y de los actores que tanto ponían. En el caso de tu papá no fue así. Don Ramón podía continuar con el personaje sin problema, ¿no? Así es, Tatiana. Si bien es cierto que Chespirito tiene los derechos, ahora Grupo Chespirito, pues mi papá prácticamente así era, porque nosotros tenemos fotografías y videos de mi papá antes de ser Don Ramón, porque él empezó con un programa con Chespirito que se llamaba Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, El Ciudadano Gómez, y así varios, varios programas, pero mi papá ya vestía como Don Ramón. Entonces, Chespirito lo que hizo es darle un pequeño retoque, digámosle así. Entonces, aunque él lo registró y lo tienen como marca de Don Ramón, mi papá pudo usar su personaje siempre. Él trabajó y nunca tuvo problemas con Roberto, a diferencia de Kiko o de la Chilindrin. Que claro, tuvieron dos procesos. Y yo creo que parte de eso fue eso. Él era, sí, 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 fueron diferentes procesos y sí hubo un conflicto con ellos. Claro, es que Roberto lo respetaba mucho a tu papá. Muchísimo, muchísimo, Tatiana. Se querían mucho. Y a pesar de ese distanciamiento, decisión de mi papá de dejar el programa, no fue completo, no fue con una cosa de un momento fuerte para ellos. Fue así como que nomás le dijo con permisito, dijo Monchito, y se fue a trabajar a otro ladito. Palabra de caballeros, palabra de caballeros, que es lo que importa. Vamos ahora a verlo a tu papá, Ramón Valdés, a Don Ramón, en estas giras que eran giras que, como bien decía Carmen, la hija de Don Ramón, eran de muchos días, muy intensas, y donde previamente había que dejar programas grabados, en este caso en Ecuador. Queridos, radio, no, no, no son radio, son televidentes. Aquí su amigo Rondamón saludándolos por este canal 2, acabando de llegar desde Miami, mi hermano, un verdadero placer estar aquí saludando a los hermanazos del alma. Esperamos poder divertirlos. Nuestro esfuerzo, pues caray, será un logrito más, si lo logramos hacer. Y, pues, sinceramente, un saludote muy cariñoso desde México a Quito, los carnalotes de aquí de Ecuador. Mucho gusto. Pórtense mal, pórtense mal. Pórtense mal. Veía, ¿sabés qué? La fisionomía de tu papá y la semana pasada con Tati evocamos al genial, al querido Alberto Olmedo, el negro Olmedo, un capocómico en Argentina durante muchísimos años, y los identificaba por algo en común, ¿no? Bueno, aquellos que saben tocar la fibra más íntima del pueblo laburante, de los más humildes, que es el humor, es porque han transitado ese lugar. Digo, el negro Olmedo en Rosario, tu papá en Ciudad Juárez. Saber qué es sensible esas personas, porque tu viejo también representaba el arquetipo del mexicano laburante, el que no importa qué terremoto hay, sale adelante, el que sonríe, el que vende mole, el que nunca se da por vencido. Y creo que hay un pueblo hermano entre México y Argentina, porque hemos pasado también tantas aquí, y siempre estos personajes nos referencian, ¿no? Así es, sí. Siempre hay una identificación, ¿verdad? En esa situación donde la gente dice, así yo veo así las cosas, así veo la vida. Y mucha gente que no la veía así, por ejemplo, en el caso de don Ramón, adoptaron su personaje. El recuerdo que yo tengo de mi papá de sus últimos días, a pesar de la tristeza, del dolor, de que él empezaba a sufrir un poquito más fuerte, pero dentro de todo estuvo lindo, porque todos sus hijos pudimos estar a su lado. En sí, cinco de sus hijos estuvimos con él prácticamente todo el tiempo, como un mes y medio antes de que él muriera. Y, por ejemplo, en el caso de mis otros hermanos, iban a visitarlo el fin de semana, se quedaban ahí. Y él estuvo muy cuidado, muy, muy cuidado. En el caso de mi hermano Esteban, él fue prácticamente su enfermero de cabecera. No lo dejaba ni un instante, estuvo con él todo el tiempo, día y noche, y nosotros con él. Pero el que lo cuidaba, el que le ayudaba del todo, fue Esteban, mi hermano. Y nosotros, obviamente, pasando los días, nos fuimos con nuestras hijas, con nuestros hijos, a estar con mi papá, y fueron momentos muy, muy preciados, porque estábamos 24 horas con él, desde que amanecí hasta que anochecí. En toda la entrevista pasó algo muy único contigo. Primero, nos pasó algo parecido con Edgar Vivar. Hay un nivel de conexión con tus ojos, con esa mirada franca de una hija buena, una hija que honra a su padre desde el mejor lugar, un relato honesto. Nada mejor se puede pedir en una tele que muchas veces se miente diciendo que es como una parafarnalia de embustes o de vanidades. Me parece que hay otra tele posible, y es esta tele donde vos, a corazón abierto, nos permitís entrar al recuerdo más maravilloso, que es el de tu viejo. Te queremos agradecer muchísimo, de corazón, estos minutos, agradecer la memoria de don Ramón Valdés y de don Ramón para todos los argentinos, ¿no, Tati? Hermoso poder recordarlo, hermoso conocerte, Carmen. Un placer enorme charlar con vos, la verdad. Muchas gracias. Me encantó, gracias por recibirnos de esta manera, ¿eh? Un placer. Yo agradezco, agradezco mucho con todo mi corazón, a ti, Luis, Tati, a todos ustedes, por supuesto, a toda Argentina y a donde llegue todo el cariño a mi papá, lo agradezco infinitamente. Les mando un beso bien grande y ciertamente abrí mi corazón. Y cómo no tan encantadores que son ustedes. Y ya que hablaste de la guitarra, mirá, ya que hablaste de la guitarra, tenemos a tu papá, a don Ramón, cantando para cerrar este tema. Un beso enorme, Carmen. Gracias. Para ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Pequeñito, mi mamá me decía, mira y quito, un amor, tienes que encontrar. No, no la busques, digo, muy poquito, ya pasó del tiempo, feliz, busco amor, solamente amor.